Hola, mi nombre es José Paulo Alfaro y soy cofundador del sitio goplaya.cr. Me encuentro en Playa Blanca de Junquillal en Guanacaste, uno de los tantos destinos vírgenes e increíbles que usted puede visitar en Costa Rica. En este video le vamos a mostrar paso a paso cómo puede reservar un vehículo a través de goplaya.cr y así aprovechar todos los beneficios exclusivos. Queremos que disfrute su viaje de forma segura y aproveche los beneficios exclusivos que le ofrecemos. Recuerde que en goplaya puede reservar su auto con un descuento especial y recibir beneficios exclusivos. Aquí vamos a mostrarte cómo utilizar nuestro sistema de reservación online. En el widget de Adobe Rentacar, elija el lugar en donde quiere recoger su vehículo. Al apretar el botón llamado Pick Up, le aparecerán una lista de lugares. Puede seleccionar el lugar que más le sirva. Por ejemplo, si desea recoger el vehículo en el aeropuerto Juan Santa María, elija esta opción. Recuerde que Adobe Rentacar tiene 16 oficinas y la flotilla de vehículos más grande de Costa Rica. Puede elegir la oficina que más le convenga para recoger su auto. Después, escoja la fecha en que desea reservar su auto y la hora en la que recogerá su vehículo. En el siguiente espacio, llamado Drop Off, elija el lugar en el que desea entregar el auto y posteriormente la hora en la que hará dicha entrega. Recuerde que Adobe puede recoger su vehículo en el hotel en que se encuentra instalado de forma gratuita para que no tenga la necesidad de ir a dejarlo a la agencia. Este es otro de los beneficios que le ofrece GoPlaya. A continuación, el sistema muestra todos los modelos de vehículos que tiene a su disposición de acuerdo a la agencia que escogiste. Al seleccionar un auto, el sistema te mostrará información más específica que debe tomar en cuenta al reservar. En la primera línea se muestra el precio que tendrás que pagar de acuerdo al número de días que elegiste. Por ejemplo, elegí 8 days at, es decir, 8 días para un total de 147 dólares como lo puede ver en la pantalla. La segunda línea, llamada Option Selected, corresponde al tipo de seguro que va a elegir para su vehículo. Esto suele ser un dolor de cabeza, pero no se preocupe, le vamos a explicar con detalle cada uno. La primera opción que aparece marcada es un seguro obligatorio de Adobe llamado Liability Protection. Recuerde que cuando alquila un carro, debe preocuparse de dos cosas. Primero, del daño que puede causarle a un tercero. Y segundo, de los daños que puede sufrir su vehículo. Este justamente es un seguro mandatorio que cubre 20 mil dólares en daños a terceros en propiedad. Por ejemplo, si al parquear su vehículo golpea el carro que está detrás suyo, este seguro cubrirá hasta 20 mil dólares de los daños que le ocasione a ese carro. Además, cubrirá hasta 100 mil dólares en caso de lesión o fallecimiento de un tercero. Las siguientes opciones no son obligatorias, pero le brindarán más tranquilidad en su viaje. La segunda opción, llamada Car Protection, es un seguro que le ofrece un deducible de solo mil dólares. Por ejemplo, si choca con otro vehículo y su carro queda destrozado, usted solo es responsable de pagar los primeros mil dólares del arreglo. En caso de que el arreglo sea mucho más caro, el seguro cubrirá el resto de la reparación. Este seguro también cubre vuelcos y robos del vehículo. La tercera opción se llama Extended Protection. Con este seguro no tendrá que pagar ningún deducible en daños a terceros ni en caso de colisión. O para decirlo de otra forma, lo libera de la responsabilidad financiera del deducible, de la protección a terceros y la protección de su carro. Posteriormente, puede agregar más extras a su vehículo, como GPS, silla para bebés o Wi-Fi. Recuerde que Go Playa brinda, entre sus beneficios exclusivos, una hielera para que cargue las bebidas que llevará a la playa. Y créame que le hará falta la hielera, pues con la asesoría Go Playa, le recomendaremos destinos increíbles y vírgenes para que explore la Costa Rica desconocida. Prepárese, porque le sacará mucho provecho a su carro. Más abajo, encontrará las opciones que le brinda Adobe para recoger su auto. Puede hacerlo en una de las 16 oficinas de Adobe Rentacar. Al seleccionar la opción, tendrá que llenar sus datos personales. La otra alternativa es recoger el auto en el aeropuerto. Seleccione la opción, llene sus datos personales, coloque la aerolínea y el número de vuelo. Y en la sección de comentarios, coloque la hora estimada de llegada. Con esa información, Adobe tendrá su vehículo listo en el momento que llegue el vuelo. Ya sea en el aeropuerto Daniel Oduber en Liberia o en el Juan Santa María en San José. La última opción se llama Specify Allocation. Al seleccionar esta opción, deberá escribir en la sección de comentarios la dirección y el lugar en el que desea recoger su auto. Por ejemplo, si llega a Liberia, puede colocar la dirección del hotel en el que estará hospedado. Así, Adobe Rentacar sabrá la dirección en donde deberá dejar el vehículo para que usted lo recoja. Luego, dé clic al botón de Reserve. Aquí deberá llenar los datos personales del conductor, número de teléfono y correo electrónico. En la sección comentarios puede aclarar cualquier duda que tenga. Muy pronto, le llegará un correo electrónico con la confirmación de la reserva. Adobe Rentacar lo llamará a su teléfono unos días después de que realice su reserva, con el objetivo de pedirle los datos de su tarjeta de crédito. Ellos necesitan estos datos para confirmar su reserva. Sin embargo, no se cargará el dinero de su tarjeta de crédito hasta que firme la documentación y recoja su vehículo. Si lo prefiere, puede llamar al 1-855-861-1250 para dar sus datos directamente en la agencia o enviarlos al correo reservas1 arroa adobecar.com. Solo tome en cuenta que debe hacerlo en horario de oficina. No duden en escribirnos a info arroa goplaya.cr para ayudarle a armar su viaje y escoger los destinos de playa más increíbles. Con la asesoría Go Playa, vivirá las experiencias más auténticas del país más feliz del mundo.